Saludos amigos, bienvenidos a Luna TV por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Acaba de iniciar el show, el espectáculo y el entretenimiento, todas esas informaciones que andan por ahí en este mundo y que usted de una manera u otra siempre está pendiente en lo que andan los artistas. Hoy muchos temas, demasiados temas interesantes y muchos artistas metidos en tremendo lío. Pero antes voy a saludar a Mayi, que yo sé, a ella le encantan este tipo de discusiones que se crean por los diferentes temas que andan por ahí. Discusiones, no vamos a decir eso, vamos a decir algún debate, algún compartir de opiniones, por supuesto. Y acerca de todas las informaciones que tenemos el día de hoy, hay de todo un poco bastante variadas. Tenemos hasta un artista que salió con falda, Panty Mevias, en una portada de una revista. Tenemos nuevas bendiciones que están llegando a la vida de otros artistas. 2021, hasta si han sido los años hasta ahora. Pero tú sabes porque hay mucho tiempo libre, todavía hay personas que tienen mucho tiempo a su disposición y volvieron a los tiempos de que no había televisión, tú sabes. Porque en este caso se aburrieron ya del contenido y demás. Pero muchas informaciones también van a tener que presentar para asistir a una cabina radial de un programa aquí en República Dominicana, su tarjeta de vacunación. Otra vez vuelven a intentar conseguir un récord Guinness de esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Señores, yo pensaba que íbamos a durar un tiempecito más en reposo acerca de las informaciones con esta persona y los récord Guinness. Pero ya eso se había anunciado hace cuánto tiempo. No, hace bastante tiempo, pero esperábamos que tal vez la fecha estuviera un poquito más lejana, pero lamentablemente no es así. Así que vamos a comentar el día de hoy para cuándo va a ser, dónde va a ser, porque recuerden que él iba a coger un avión y demás. Y sobre todo las informaciones que tenemos recolectadas para el día de hoy, apresamientos para algunos artistas por ahí. Vamos a hablar mucho contenido, pero antes vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna.